Yo no la tengo, yo tampoco. Este tío, bueno, también es 400. Es que tío, yo con esta gente me lo hice, a ver, ¿esto qué es? Ah, una flor, mierda. Pensaba que era un lorebook o algo, pero aquí no hay lorebooks. Madre mía, tú. Fíjate, confundo cosas, Guille, en plan, es impresionante. Que si los animales, que si las plantas, joder. Voy a acabar mal, ¿eh? Vale, para. Sí, en el último boss. Vale. Luego para, si sale el heavy, ¿cómo os lo doy? Si me saliera a mí por lo que fuera. Vale. Vale, vamos para allá. A ver, esperar ahora, ¿vale? Que le voy a comer. Que no he comido nada. Y así me subía un poco todo. Sí, a ver, un momento, voy a mirar yo los efectos activos. Vale. Pues creo que no tengo... No, no tengo nada, yo tampoco voy a comer. Vale, yo ya comí algo. Sí, sí. A ver dónde tengo... Vale, ya está. Ya me he echado. Ya estoy aquí. Pues al final me pilló un mando de la PS4, al final. No cogí ni de canon ni nada. Digo, este me ha funcionado bien un año y pico. Porque digo, si me pillo el otro y luego se me rompe cualquier cosa, digo, 40 euros a la basura. No, ese era de canon, me parece. O canon o algo así. Pero yo me pillé el de... Al final me pillé el original de la Play. Yo es que... Ostras. Yo es que ya me compré uno sin malillo. Digo, va, me lo voy a comprar y salgo del paso. Pero se me rompió a los dos días. Yo aprieto muy fuerte los botones. Y a los dos días se me jodió. Y digo, a ver si luego me gasto 40 euros. Y se me jode. Y dije, nada. Me cojo el original. Y ya está. Y así he hecho, eh. Yo qué sé. Yo qué sé. Yo si hubiera sabido que... Hubiera sido malo. Oye, para que me pillé el área. No te hubiera dicho, pero al final... Digo, va, me lo voy a pillar y ya está. Es que paso. Ah, que este es el boss. Ostras. Me había despistado. Me había despistado. Oigo, voy, perdona. Vale, vale. Si cuando me pongo a hablar me despisto. A ver. Me falta algo por agregar. Espera. He hecho la bolita de vez en cuando. Uy, voy. Voy. A este boss no creo que haya problema. Oigo. Ostias. De todas maneras, para emergencias tengo la ulti, eh. La de curación. En PV... Ostia, perdón. Bueno. Ya ha caído, ¿no? O no? Ah, no. Ah, vale, vale, vale. No lo tengo agregado, es verdad. Voy. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. Vale, ya lo tengo agregado. La de curación. Si lo tengo agregado, ¿por qué no lo estoy...? No lo escoge, ¿no? Ahora sí, ¿tampoco? ¿Qué falta? Ahí está el otro. Pero esta gente... Junes. Vale, este sí que es mío. Vale, vale. Bueno, esto lo hacemos enseguida. Ya ha caído, ¿no? Sí, ahora sí. Me ha salido una ligera, ¿vale? De brazo. Por si alguien... El último, ¿vale? Sí, es el último. Vale. Vale. Yo aún así me guardo las cosas para luego deshacerlas, o venderlas, en función de lo que salga. Vale. Si veis que se me escapa algún ADS de estos, me avisáis, ¿eh? Que a veces, por lo que sea, no hubo problema. Normalmente los tengo todos pillados, pero... Vale. Vale, aquí hay otro boss. Sí. Sí. Aquí viene... El bicho este. Uy. Madre mía. Uy. Sí. Voy echando cosas en área. Un crash. Y la bolita. Ahí está, vamos. Sí, aquí es verdad que también es muy importante el daño, porque es que salen bichos, tío, y si no se cura, creo. Se los come y se cura, si no nos matamos a todos. Una pregunta, cuando tiráis las habilidades, en mí me sale, por ejemplo, bueno, a vosotros. Ahora, por ejemplo, me sale la de combustión. Si yo lo clico, ¿qué hace? ¿Me estoy fastidiando a alguien o...? Hmm. Vale, es bueno cuando aparezcas, es bueno clicarle, ¿no? Vale. Vale. Voy a ir tirando... A... Coso llenar ya, también. Para... Tocar herida. Joder, macho, me da todo el rato. Una pesada. Qué desgraciada. Uy. Este boss es un poco más chungo, sí. Voy. Voy a ir a moda sinergia. Es que se cura vida la desgraciada Claro Porque hay que matar a los NPCs pequeños Porque si no se cura Cuantos más haya, más se cura Creo Es posible, ¿eh? Sí, 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 míralo Hay que matarlos a los pequeños Ahora Yo voy a por ellos Aunque sea Echando cosas pequeñas Joder, es que hay muchos Pero Voy, voy Es que hay demasiados, ¿eh? Sí, hay muchos, hay muchos Yo no puedo ni cogerlos todos, ¿eh? Estoy intentando cogerlos para que me llevan todo el daño No, no hay problema Vamos poco a poco y ya está Mira, está bajando la vida Hostia, le habíamos bajado bastante la vida, ¿eh? De todas maneras Yo creo que esto se puede Hay que insistir Y ya está Yo creo Bueno, no te preocupes Vamos a por los enanos Vale, yo dentro de poco tengo la ulti Me ha hecho para putear Al menos Vale, ahora Vale Ya está Esto se hace Esto se hace Esto se hace Ahora ya ha caído Listo Ah, aparcado Sí La tía está Aguantado, ¿eh? Pero bueno Bien La ultima vez me costó más O sea que Vale, creo Inferno staff Of Julianos Sí, yo también Vale Os acompaño Creo que es por aquí además Ya está completado Sí, sí Es por aquí Vale Esperamos a Laiva Aquí Ya estoy ahí yo Ahí está El último boss Vale Sí Vale Vale Este de aquí No me lo No sé Vale Si estoy ahí cerca Vale Ah, este puente Es una parida Aquí empiezan a salir Uy Me han stuneado Voy Joder Un macho No paran de stunear Pesaos Esto Pero tampoco es de las dungeons Más complicadas que hay, ¿no? No Lo digo porque Por ejemplo En el Yo me acuerdo que en el DC Universe En ese juego En plan Te descuidabas Un NPC O sea, un NPC Te metió una hostia Y muerto, ¿eh? O sea, de una leche Joder Sí, es verdad Cierto, cierto Que no se aburre lo que es Tanto salida Sí, sí Tal cual El macho Cuidado Vamos a aguantar un poco Y pues a ver Cuando morfeo la bola Porque me imagino Que algo se notará Uy Voy a correr a este tío Sí Yo cuando la hice Me sorprendió también No paraban de salir Y creo que al cruzar ese arco Hay un miniboss Creo recordar No, me va bien A mí me va bien A mí me va bien ahora Joder, ¿no suelen más? Sí, sí Tío Esto es la historia interminable Y si tiramos parante ¿No pararán de salir? Creo que no parán de salir No Ya lo ves Me cago en la madre Que nos hizo Si tenéis de sanador a un joven Palawan No hay más Ya, ya no salen más Dos más Qué pesadillao Ya lo ves ¿Cuál es el delanjun más complicado? La última Pero más complicada O más fastidiosa Vaya Me voy para atrás Joder No paran de salir Me estaba agobiando ya Si podéis ir para atrás Así los puedo pillar Es que Se me escapan Vale Adelantad Sí Vamos a juntarnos todos Por lo menos No, creo que en el puente Te van saliendo Hasta que llega un número Y con el jefe También te van saliendo Aquí dos más Le doy al jefe A ver Sí, dale caña No, creo No, son pocos Yo le daría No, le han dado Le acaban de dar DPS Vale Vamos a ver si vosotros Vamos para allá No, no De hecho mejor Porque así Tampoco tiene mucha vida Además Qué bicho este Uy, va Está muerto ¿Quién le revive? Tiene intentado Qué ocurre Por el rato aquí Tranquilo Vale, perfecto Ya está Pero es que le habrán metido Un hostiol Y se ha muerto Es que Este no tiene mucha vida Pero sí que me tengo Unas noches Un bicho Aquí ya cae Las calaveritas estas de los huevos También salen muchas Tío Ya está Perfecto No importa Es que me tengo unas hostias El bicharraco Tú Joder Qué pesado Pues nada Prosigamos Uy, va Un momento Este bicho Este bicho No me gusta un pelo Ah, no Pero este Este es fácil También Sí El que es difícil Es el que viene después El de después Ese sí que es más joven Ya lo han dado Sí No pasa nada Vamos con todo Uy, va El bicho El bicho se va a llevar Un pedrusco Lo de la beta ¿Dónde está? Oye Relax El tío Se pone Aresivo Parrupillo Y mira Ay, perdona La bola Sí Voy a echar más Bueno Este le ha bajado rápido La vida A este Sí, sí Este es más fácil El jodido Viene después Sí Un poco pesados Sí que se hacen Los bicharracos Ahora curve Vale Ya está Me ha recargado Se acabó lo que se va Creo que va a volver a Ya Es que qué pesado Pero bueno Uy, uy Sí, sí Que estunean Y ojo Y como hay tantos Bichos Uy Sí, yo no sé Ni dónde pillar Los tíos La de No salen Buah, normal Esto es Vamos Uoló Y me quedo sin esta mina De tantos Golpes Que me llevo Uy Uy Buah Hala Eso es Uff Una cosa menos Todo tiene su Lado Difícil Mmm Vale El próximo boss Creo que es Un dragón Y luego A mitad de vida Sale otro Con cuchillas A tocar los cojones Esos son unos Pesados Espera que me he perdido Esperad, esperad A ver Me he perdido No toquéis Que me he despistado Porque aún Estoy con el mando Este viejo Para no romper el otro Creo que es por aquí Y me he girado yo solo Sí, es por aquí Esperamos a Al tanquecillo Ya estamos aquí Ya estoy por aquí Este tío Ya ataca Macho Todo el rato atacando Déjalo morir Puedo ver Tú déjalo morir Y ya está Pero es que El problema es que estos meten más Aquí hay que tener cuidado Porque estos empiezan a meter fuerte Lo sé en veces Y mucho Eso espero ¡Hostia! Esto sí que es feo Tío Este es el que mete fuerte ¡Hala! Oye, oye, oye Esto no está dentro de mis planes Hostia Hostia Que me ha matado Ah, fuera Madre mía Como la han dejado Pobre Se han matado Que sí, que sí Que esté metiendo unas hostias Como panes A mí me ha matado La última vez Lo sé por eso Lo siento chavales No he podido Curar eso Yo hago lo que puedo Mira, sobrado Vale, perfecto A ver Aquí puede ser que tenga algo De igual te lo puedo pasar O no Nada Este Este tío Ataca todo el rato Eso es Vamos Hay que dejarlo morir Ya está No os preocupéis Hostia Pues menos mal Que tenga algo De resistencia Porque si no No diría de un golpe Uy Voy guillando Es que Se sigue mirando más Las barras Que la pantalla de juego Las barritas de vida Lo malo es cuando me stunean Me tocan mucho Las narices Que estoy ahí Metiendo el combo de curación Y luego No me deja El bicho Es insoportable Vale Aquí Ojito Ojito aquí Esto Esto ya Se complica Joder Este Este Ya me empieza a tocar Los cojones Este bicho Yo mientras Me sacan mucho Nada de ese No hay problema Pero además Si me sacan muchos Este tío Es A ver Hostia Espera Pues ojito Oh dios Pero bueno Pero este Que va Uy Joder Uy 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 Mierda Pero bueno Pero este Que va Voy a echar La sinergia Voy Vale Ahora va a invocar Al otro Punto Vale Entonces tengo que Pillar a los dos ¿No? Vale Pues yo lo he tanteado De muelas Pues Lo tengo ya detrás Este mete fuerte El De las cuchillitas A ver Sí Eduardo Manos tijeras 2.0 Joder Uy Vaya Vale Ha muerto alguien Vale Yo tengo Que alguien lo resucite Vale Si lo resucita A ver Si viene el DPS Tío Y Y Yo Para currar Ah no Y entonces El Heder Buah Si puede ser Este paso La palmo Pero hoy empalmada Pero Poder que me vienen Los dos Llevarme los dos Y a ver si alguien Podéis Es que Lo han llevado todos A ver si puede resucitar Pucha Han salido tres ahora Vale Yo no puedo hacerlo Es que Yo tengo que curar Porque si no A ver si aguanto 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 Cúrame 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 Ah no he podido Te he intentado resucitar Y no he podido Mierda Vale No Uy A ver Si me deja Intenta curarme ahora Vale Te he resucitado Si Lo he dejado Si Creo que si Vale Si, si No Vale Yo tengo la ulti Vale La he hecho Vale Perfecto Bien, bien, bien Que no muero Que Ya está a punto de caer ¿No? Si Un poco pesado Este bicho Joder Ya está Se acabó Ya está Buena Bien, bien, bien Vale Ahora solo queda El ultimo Si Es por aquí Creo que es la primera Madmorra veterana Que no he muerto aún De las demás Yo no sé Que el gile Son malos O lo que pasa Pero eh Muero muchas veces A veces Aquí no he muerto ninguna Eso es porque Eres buen tanto O que curas O que curas Muy bien Claro También existe Si Y ahora Que golpe me ha pegado Es que además Es norma general El macho O sea El DPS Siempre es el que Tiene que revivir Tiene que revivir Algo malo hay Algo malo hay Pues no hay de esos Uy Mierda Lo siento No lo he visto Estaba ahí Se ha pensado Que era así El giri Y no Te ha dejado morir Pues antes Yo lo hubiera hecho Eh Hostia De momento Me las apañeo Bastante bien Si No Eso es cierto No no Claro Claro No Ah si Si Está claro Que me falta Un Pulir Personaje Si Y cuando matamos Al boss Echamos al giri El va a pilar También el lot Segura No No porque Digo Digo Es que como Están cabrón Igual Le sale a él Y no Y no le da Por eso digo Antes de eso Lo echamos Y así Directamente Vale Aquí Hay que ir Por al lado Si Si Es por aquí Si Yo si Espera un momento Que se me llene La barra de estamina Si no Os voy Muy cojo Por aquí Voy a intentar ponerte a escudo Vale Vale No hay problema Vamos por aquí Imaginas que no sale El balcinean Inferitivo Voy 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 Sí Es verdad Que a veces Me distraigo Y no tengo Que distraerme Es que solo estoy Antento En los bosses Ok Ok Sí Yo siempre detrás Ok Eso mira, no lo sabía Sí Claro Sí, claro, yo en el juego al que jugaba Ah, el DC era yo también, Heller Y no hacía falta Bueno Sí, es la rotación La rotación, ¿no? Que no es la más acertada aquí Perdón, mierda Hostia, pega fuerte el bicho este, ¿eh? Sí, pega fuerte No, pero estaba entretenido, tío Vale ¿Por qué? No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que bien Y entrar en lagunas Que al final te desespera y te largas Pero de mal que lo hacen Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Vale, aquí yo iría primero Ah Venga Adelante Y ahí, eh Una piedra Es que las ha puesto Mamadou, tío Te ha tendido una trampa Uy, va No, 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 no Bueno, en este juego, hecho de menos, en el tanque Algún ataque de Aria para agrear Y llevármelos todos claro ya lo probé y no me llevaba nunca nada y aquí lo he hecho de menos aquí la verdad que está muy bien porque tienes que tener un poco más de manos para que no se te escapen pero una área que agree no iría mal sería un poco más sencillo no, este es un un DK sí que tiene algo pero es que no lo gasto tiene una de flama de fuego que te ayuda pero es que no lo utilizo lo probé al principio y prefiero utilizar dos o tres ataques y todo lo demás protecciones y curas pero eso como no me las agree claro, el problema es que se me las llevan como yo pego más flojo que los DPS cuando yo metí arias ¿qué pasaba? directamente perdía el perdía el agono directamente sí, claro sí, claro a veces no me funciona nada por mucho que toque no me funciona y no funciona otra la Aquí hay gente muy pro Yo jugué en el WoW Y en el WoW hay gente muy buena Pero en este juego al ser tan El tema de los skills, ser tan diferente que las habilidades Y todo esto que es muy aleat Que puedes coger lo que tú quieras La gente está muy viciada Allí a veces con un buen equipo Tenía suficiente para Para hacer mucho de peso O ser un buen tanco, un buen gilera aquí O te acertas las cosas Olvídate No tiene nada que ver Ya ves ¿Y esto que es un especibos esto o qué? No sé Creo que los tengo todos agregados O casi todos Algunos me escaparán Pero me cago en la leche A ver cuál macho Entre lo del puente y esto Joder Y ahora me pegan Las rocas estas Bueno Bueno Vale Vale Vale, ha caído ya Sí Cuidado con las piedras Oye Pues entonces Saltar el heavy No, vamos O sea Yo creo que debería Somos tres Ya me dirás O sea A alguno de los tres Me imagino que le tocará Heavy Yo creo que le tocará a mí Porque en toda la partida No me va a salir una de heavy Aunque eso Igual me toca a mí Ya verás Tendrá suerte aún Aún tendrá suerte El problema es si le toca al giri Que es posible Me toca al giri, tío Hay que echarlo Hay que echarlo Antes de morir Antes de que matemos algo Hay que echarlo Preparad para echarlo Sí, no Está haciendo más Al menos este juego del año Pero ya os digo Yo he entrado en algunas Y tela, eh Y 810, eh De niveles, eh Y tela, eh Lo que te encuentras por ahí Y yo digo Aún Yo solo sé con un muerto Y hay veces que mueres Y mueres 10-12 veces en un boss Uy, va Sí, pero Nos podríamos morir Perfectamente Pues sí que tienes razón, eh Lo de curar Lo de ir detrás Sí que hace bastante Esa sí Sí Y voy metiendo Las de área Todavía también Eh Sí Sí Ajá Ajá No, no tengo problemas De mágica No, y Y, y el Breath of Life Oigo ¿Para qué muero? Voy, voy, voy El Breath of Life Lo he hecho casi siempre Sí Sí Yo hago los combos Sí Ajá Sí En plan Me refiero Voy echando Voy echando Todos los ataques Pero cuando veo Que vamos muy mal de vida Todos Le meto Sobre todo Al Breath of Life Porque es el que más cura Yo hago eso Vaya Y si No es suficiente He hecho la ulti Y a tomar por culo Que solo le utiliza Una vez El último ¿Este? Sí Vale Vale Aquí Ojeté Ahora lo he pillado ya Ahí va Lo he agachado Sí Por supuesto Sinergia Curación Tal cual Aquí Yo voy echando Todo lo de curación Y me cargo Ah, sí Vale Uy, bueno ¿Qué pasaba aquí? No me acordaba de esto ¿Dónde está? Ah, aquí Hay que ir aquí Vale Vale Vale, he hecho ataque escenario aquí, curación mala, listo. He caído, he caído, he caído bajo fuego, vale. Voy, voy, Guille, listo. Ok. Voy en el sentido de que te he hecho el Brite of Life. Bueno. Cuidado. Ostras. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bien. Aquí, aquí, aquí. Aquí aparece el bicharraco. Vale. Curación en área, y vuelta a empezar. Otra vez. ¿Vocionó? ¿Dónde vamos? ... I Madre, que no me dejan ni... Perdona, no he estado ahí. Cuidado. ¿Dónde estás? Estás cerca de mí. Voy a intentar curarte. Cuidado, va a romper la mierda. Intenta curarme. Voy a ver si lo puedo revivir. Cúrame. Cúrame y ya está. No hay problema. Listo. ¿Para dónde tenemos que ir? Voy perdido. No sé dónde tenemos que estar. Uf. Estoy al otro lado. Vale, voy. Tranquilo, tranquilo. Me aguanto las curas. Me he quedado sin mierda. Ahora. Vale. Oye, curo. Vale. Vale, ya está. Vale. Están atacando al tipo. Va a ser jodido esto, eh. Es que si el DF se no va a curar a Millie, tío. Es que no, no, es imposible. Nacho, yo no entiendo por qué no va. Coño. ¿Qué hace? Ah, voy a morir. Oigo. Vale. Mientras yo os te digo, no morirás. Tranquilo. Cuidado. Bueno. Pues, que alguien venga a revivir a... Sí, mira, yo estoy aquí delante. Vale. Te curo, eh. Te curo todo el rato. Ya está, ya está, ya está. Así. Buena. Ya está. Vale. Revive. Estoy perdido. Mierda. Vale. Te quedas ahí solo. Uy, go. Mierda, mastuneo, mastuneo. Así muero. Y voy a morir a este porsuar. Vale. Vale, vale. 450. No puedo salirme de aquí. Podemos, eh. Si... Cura aquí, muy loco, ya está. Uy, matiaba a la dama. Sí, sí. Se puede, se puede. Yo creo que sí. Vale, 215. Está a nada, eh. Está a nada. Me cago en su... Estamba, tío, el pecho este, con la guardia. Ah, 113. Oh, llevo un hijo. Cuidado, cuidado. Vale. ¿Dónde ha parado? ¿Dónde ha parado? Está en el lava Está por ahí Es que Uy, uy, uy Vale, cae Bueno Uf, buenísima Lo hemos completado Buenísima Que final Me cago en la leche Que fastidioso, tío El bicho este Joder Por favor, vale Light Me cago en la puta No ¿Me lo he dado a mí? Sí ¿Buscas el valkyne score y gel? Ese es mío No, no, heavy, heavy Buena Uf Vámonos Vale, ahora eso ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo pillo? Sí Sí Lo pillo, ¿no? Lo tengo Voy Espera que aún no lo he pillado Lo he pillado todo ya Loco, me ha salvado Me ha salvado el culo Pero Vale, ahora Impresionante A ver Esto nunca lo he hecho, ¿eh? Lo de cambiar un objeto Lo que sea Aquí en este juego No te preocupes Házmelo tú A ver Sí A ver Invite to trade ¿Te doy? Invitación cancelada Me pone A mí también A ver A ver No Trading bit cancelled ¿Qué cojones? Qué raro Qué raro A ver Si no funciona aquí Si no Probamos a salir Y te pego Ah Qué raro No sé por qué no A ver A ver Dime Cómo se hace Si lo hago yo A ver Vale Mantienes el El opcions Irasa Invite to trade Las dos flechitas circulares Estas Abajo a la izquierda Vale No, es que a mí no me deja No sé por qué No A ver Ahora, ahora, ahora Ya está Ahora, vale En attacks items ¿O dónde es? Sí, attacks items Sí A ver Aquí está Valkyr Scoria Hell ¿No? Eso es Sí Vale Ahora es submit ¿No? Submit Eso es Perfecto Sí Muchísimas gracias Gente Me habéis ayudado Muchísimo Yo tenía misión ¿Aquí dónde se deja la misión? Porque yo me había dado una misión Pero no Me han dado una misión Pero yo no Ah, ¿tenías misión? Sí Pero no lo he dejado A ver Mira a ver en el mapa Igual tienes que hablar con alguien ¿O qué? O salir por aquí ¿No? A ver Sí, mira a ver Sí Valkyr Scoria Heavy Sí, aquí está Mira Hostia Guillermo ¿Sabes con qué trade me ha salido? ¿Eye? No está Yo creo que se ha caído Tío, pues Sí Pues bien El trade está bien Me ha salvado el culo Vamos Impresionante Sí, sí Pero no sé Vale Al final ¿Por qué te ha dejado? Que es que a lo mejor estábamos en alguna secuencia Y no dejaba por eso ¿O qué? Sí, el stone Hay que destruir una piedra aquí ¿Esto qué es? Ah, vale Pero esto es un teleport A ver Sí A ver Aquí es Está aquí No la he completado Vale, perfecto A ver Cuando una armadura Cuando una espada Bueno, cuando una arma se rompe No se puede No se puede recuperar, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí que se puede La arma sí Es que yo la arma nunca la consigo recuperar A ver Cuando la tienes al cero, ¿no? La barrita Sí, sí Cuando ya está rota Vale Tienes que darle al arma Le tienes que dar a A ver A actions Sí Y le tienes que dar a charge Vale Ah, vale Y se recupera todo Muy bien Sí, sí, sí Pero Creo que gastas Las soul gems Pero bueno Se consiguen fáciles Vale Vale Esas tengo bastantes Sí Vale, vale Vale Así se hace Vale, vale Es una cosa Ya he aprendido de dos cosas nuevas Sí Joder Vamos En un día también he aprendido de todo Joder Pues nada Si alguien necesita ayuda para algo Yo estoy disponible Para ayudar Yo por ahora Tengo que estar Tengo que mirarme bien El El equipo del tanque este Porque estoy pillando Me piezas por ahí Y no está muy bien equipado Y cuando encuentre El 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 equipo que busco Ya Si no lo consigo todo Ya sabéis Ya sabéis 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 Perfecto Tigo Ahora lo estoy mirando Estoy con el tanque PVP Y pff Me lleva loco ese Ese me lleva loco No sé ni cómo hacerlo Buf Aparte que En la guild Sois los tanques ¿No? Estáis Víctor y tú Creo Creo que sí Creo que sí No me hagas caso Porque no lo sé Pero creo que sí Sí Yo creo que también A ver Vale Buah pues de puta madre Tío Que tal ya tocó el heavy Pues sí Porque como le llega a tocar A la guiri Bueno No está por ahí No está por ahí Pero si le llega a tocar a él Me parece que no lo vemos Buah si Si le toca a él A mí me da un soponcio ¿Cómo se sale de aquí tío? De las dungeons O te sales del grupo O a veces hay salida Pero aquí salida No sé si hay Igual hay que pegar Una vuelta muy grande Es curioso tío Como está un poco mal hecho Tendrían que hacer un Yo que sé Un De transporte Cuando termine o algo Eso es Es un poco raro A ver cómo me va esta habilidad La podré morfear Dentro de poco Y aún tengo que Aprender más De sanador No pero te digo Yo no he muerto En toda la partida Hostia Esto ha sido un récord ¿Eh? Yo creo que tampoco he muerto O una vez No sé He muerto bastantes veces Yo veo veces Que me he muerto Más de 20 veces Y al final Te vas a asquear Porque dices Tío Es que esto No hay derecho Yo no sé Si es que las cosas Se complican O es que te lo hacen a posta Y no se deja Porque no se puede Los DPS no hacen daño El Hitler no cura Y yo al final Me quedo sin estamina Y al final Te cabrías Y te vas Ya ves Hostia Aparte que Fíjate En plan Eres tanque 289 Imagínate Cuando tengas Ya 400 y pico Si no Tanqueo bastante bien No sé Y ahora Vamos Tanqueas de puta madre Imagínate de luego Yo creo que vas a ser inmortal A este plazo En PVP no En PVP hay un desastre Ahí no hay manera Estoy gafado O hay un PVP Me pisa en el cráneo Pero bien Yo a esa gente No sé que lleva Pero Te metes de todo De golpes Y de momentos Y te funden Y al final Dicen Hostia Soy tanque Si no estoy bien equipado Pero hostia Nada Tres golpes Y ves como baja la vida Y dices Madre mía Esto Que tal cual Yo digo No sé Si es que esta gente Va hasta las trancas O yo que sé O se ha metido algo Pero Impensable Estás ahí metido Te pegan dos golpes Y te echas de todo Y como si nada Y dices Vamos a seguir Ya ves A mi me pasa Tío Me viene un Nightblade Así de las sombras Me mete dos cuchillazos Y muerto Al pozo Es que Si si Así de descarado Así de descarado es Y al final Dices Hostia Que será el equipo Será esta gente Que va Chetada hasta arriba Hostia Que será Y no lo sé Porque es que Al final Dices Parece que sean Sean dioses Ya ves Además Yo En Ciroville Lo mínimo que veo Es Nivel 400 O sea Yo jamás me enfrento A alguien de mi nivel Jamás Son todos 810 700 500 La gente La gente Ya ves A ver Anda Ya estás Vale ¿Qué? 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 ¿Qué?